En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Eucaristía para este sábado, pidiendo a Dios Todopoderoso por la salud de nosotros, que estamos aquí orando, quienes nos escuchan a través de Radio Natividad. Damos gracias a Dios Todopoderoso por un año más de vida de nuestra servidora, hermana Doris Vivas, que está aquí con nosotros, nos acompaña todos los días en Casa de Oración. También por un año más de vida de Víctor Belandria, por la salud y recuperación de Pablo César, Zayda Cárdenas, Ana Helda Delgado, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, Orlando Montenegro, Raúl Méndez Moncada, Edgar Roa, Anarrita Pérez, Alejandrina, Casilda, Gregorio Luis, Milton Parra, por el alma de Alirio Vivas, Adela Méndez, y todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente tu amor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito ahora que comulguemos con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta. Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es Espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos, como el hombre celestial. Así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Caminaré en la presencia del Señor. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Te debo, Señor, las promesas que te hice. Te las cumpliré con acción de gracias. Porque libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en la presencia de Dios, mientras tengo la luz de la vida. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Ale, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya. En el cielo, aleluya En la tierra Al Señor que da la vida Y la luz de un nuevo día Ale, aleluya, ale Ale, aleluya, ale Ale, aleluya, ale Ale, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús Y al ir pasando por los pueblos Otros más se le unían Entonces les dijo Jesús esta parábola Salió un sembrador a sembrar su semilla Al ir sembrando unos granos se cayeron en el camino La gente los pisó y los pájaros se los comieron Otros se cayeron en terreno pedregoso Y al brotar se secaron por falta de humedad Otros cayeron entre espinos Y al crecer estos los ahogaron Los demás cayeron en tierra buena Crecieron y produjeron el ciento por uno Dicho esto exclamó El que tenga oídos para oír Que oiga Entonces le preguntaron los discípulos ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió A ustedes se les ha concedido Conocer claramente los secretos del reino de Dios En cambio a los demás Solo en parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan La parábola significa esto La semilla es la palabra de Dios Lo que cayó en el camino Representa a los que escuchan la palabra Pero luego viene el diablo Y se la lleva de sus corazones Para que no crean ni se salven Lo que cayó en terreno pedregoso Representa a los que al escuchar la palabra La reciben con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan Lo que cayó entre espinos Representa a los que escuchan la palabra Pero con los afanes Riquezas Y placeres de la vida Se van ahogando Y no dan fruto Lo que cayó en tierra buena Representa a los que escuchan la palabra La conservan con un corazón bueno Y bien dispuesto Y dan fruto por su constancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Meditamos la palabra de Dios Que hemos escuchado En el día de hoy Y tenemos que pedirle siempre Al Espíritu Santo Que nos ayude a comprender Dice el apóstol Pedro En una de sus cartas Que nadie puede interpretar Las sagradas escrituras O alguna profecía Si no es con el auxilio Del Espíritu Santo O sea no estamos tratando Con un libro De lectura espiritual O de teología O de recetas gastronómicas Estamos tratando Es con la palabra de Dios Y como es palabra de Dios Es algo espiritual Nosotros que somos espirituales Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que nos ayude A comprender Y entender La palabra que hemos escuchado Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor De Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Bueno yo creo que Sobraría Si explicamos aquí La palabra que hemos escuchado El día de hoy Lucas capítulo 8 Versículos del 4 Al 15 Ya Jesús La explicó No hay necesidad De explicar la verdad Si entendieron Dice El Señor Bueno le preguntan Al Señor Los discípulos Que significa Esta parábola Señor Y el Señor Explica esto No hay necesidad Que explicarlo Pero a veces Nuestros oídos Y nuestra forma De vivir Representa Como aquellas personas Que escucharon La palabra Pero al no tener raíz No produce fruto Muere allí Entonces la señora El Señor Que llegó a la capilla Y entonces Está pensando Si se metió Los refrescos Para la torta O los vasos Y las servilletas Y entonces Andan en otro lugar No hay raíz Proclamaron Primera lectura Cantaron El salmo El evangelio Será que apagué La cocina Antes de venir Como no había luz Fíjese Que se salió El río Allá en el 23 de enero En todas partes Menos No hay raíz Entonces el diablo Como su estrategia Es dividir Lo que hace es Dividir primero A la persona Para que no haya Profundidad El diablo No viene a dividir Tanto el exterior Sino el interior Entonces La división exterior Es producto De la división interior Es la forma De trabajar El diablo El diablo Divide primero Personalmente Al ser Y después Divide a la comunidad Así trabaja El demonio Cuando no hay raíz Aprovecha De una vez Entonces nosotros Tenemos que ser Bueno yo creo que Hemos pasado también Por todas Estas Estas formas De escuchar La palabra Los que no Han tenido Raíz De los que Han vivido La palabra Han escuchado La palabra Han tenido La experiencia Espiritual En un retiro Y salen Eufóricos Y a los tres meses No vuelven Ni a misa También Hemos sido Lo que en algún momento Hemos fructificado La palabra De Dios Pero estamos Llamados A ser perseverantes En aquellos Que tienen Un corazón Bueno Y constante Y que dan fruto Con su palabra Estamos llamados A hacer eso Hemos pasado Yo me acuerdo Que yo era Niño Y joven Cuando era joven Iba a la Eucaristía Y Me daba cuenta Que estaba en la misa Cuando me daban La paz Yo La paz Se da cuenta Pero Ahora que uno Conoce la palabra De Dios Y ha profundizado En ella Es más consciente En el momento De la misa Y aún más Cuando se invita A comulgar Con la palabra De Dios En la proclamación De la palabra Entonces Ahí va a dar Frutos y frutos En abundancia Yo deseo Que seamos Todos nosotros Los que estamos Aquí en Casa De oración Y los que escuchan Radio Natividad Que seamos Esa tierra buena Esa tierra fértil Que representan A los que escuchan La palabra La conservan En su corazón Limpio y puro Y bien dispuesto Dan fruto Por su Constancia Daremos fruto Por su constancia Entonces Entenderemos Lo que dice La primera lectura Muchos Muchos se han Preguntado Y aquí tenemos La respuesta En la primera Carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 15 ¿Con qué cuerpo Iremos a resucitar Nosotros? Y que dice Pablo Con este mismo Seremos sembrados Corruptibles Y volveremos a la vida De forma incorruptible Resucitaremos Entonces También A lo que estamos Llamados nosotros De cuidar Nuestro cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Padre Que me hice 58 mil Tatuajes Que parezco Casi un rompecabezas Con este cuerpo Iré a resucitar De forma gloriosa Yo no sé si Volverán a aparecer Esos tatuajes Que yo me había Operado la nariz Padre Con la nariz Que estaba toda fe No nos preocupemos Por eso Preocupemos Que nuestro cuerpo Sea un templo Del Espíritu Que nuestros ojos Sean puros Y limpios Porque ahí Está la bienaventuranza Preocupémonos Más bien En que debemos Vivir la palabra De Dios Y así Viviendo la palabra De Dios Fructificaremos Nuestra vida Y viviremos Eternamente En la patria Celestial En la que Ya no necesitaremos Luz de lámpara Ni luz del sol Porque el Señor Dios Alumbrará Sobre nosotros Ya no habrá Más llanto Ni dolor Ni necesidad De ropa Tacones Maquillaje Porque el Señor Dios Estará siempre Con nosotros Que al escuchar La palabra de Dios Podamos algún día Vivir en la resurrección Amén Amén Por la intercesión De todos los santos Pidamos a Dios De Todopoderoso Por la salud Del Papa Francisco Por los frutos De este congreso Y que tuvo En Kazajistán Para que podamos Construir la fraternidad Universal Roguemos al Señor Por nosotros Que estamos Preparándonos Para celebrar Los 100 años De nuestra iglesia Local de San Cristóbal Para que podamos Reafirmar Que caminamos juntos En espíritu y verdad Roguemos al Señor Pedimos a Dios Pedimos a Dios Por todos nuestros Cumpleañeros De manera especial Por nuestra hermana Servidora Doris Vivas Para que el Señor Dios le acompañe Siempre Y todos sus proyectos Materiales Y espirituales Se puedan Ver materializados Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por nosotros Que estamos aquí Que escuchamos Diariamente La misa Que vivimos Y celebramos Para que podamos Tener siempre Un corazón Dispuesto A la palabra De Dios Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Todas las intenciones Que están en lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar De Señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar En nuestro manjar En nuestro manjar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Que el Señor Que el Señor Que el Señor Se transformarán En nuestro manjar En nuestra iglesia Acepta Señor Con bondad Los dones Y plegarias De tu pueblo Y haz que lo que Cada uno Ofrece en tu honor Ayude A la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios De la alianza Y de la paz Porque tu llamaste A Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre De todas las naciones Tu Suscitaste A Moisés Para librar A tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tu en la etapa Final de la historia Has enviado A tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección orlando anarrita alejandra casilda gregorio luis milton alirio adela y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por el cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como creemos en las palabras de jesús podemos decir con confianza la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes cantamos el cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme el que quita el pecado El cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de ¿Cuántas veces escuché que había alguien a mi lado? Dispuesto a darme amor sin ninguna condición Y hoy te encuentro aquí, presente en este pan Silente y amoroso, esperándome en el altar Pan de vida eterna Sangre del Señor Alimento de vida que esperas día a día Solo por mí Pan de vida eterna Sangre del Señor El regalo más hermoso De la entrega amorosa Que hiciste por mí Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra El pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por el calor de hogar que recibimos Por los alimentos que llegan a nuestra casa Por su providencia divina Que nos acompaña siempre Por esto y por muchas cosas más Les decimos Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Oremos Que la gracia de esta comunión Dios nos transforme Señor Tan plenamente Que no sea ya nuestro egoísmo Sino tu amor El que impulse de ahora en adelante Nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final Por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor Su eterno descanso Concédele Señor Su eterno descanso Concédele Señor Su eterno descanso Que el alma de todos los fieles y difuntos De manera especial Ana Rita Alejandrina Casilda Gregorio Milton Alirio Adela Por la infinita misericordia de Dios Descansen En paz Amén Bueno Antes de Concluir De esta Eucaristía Vamos a Cantarle el cumpleaños A nuestra hermana Doris Nosotros la apreciamos mucho Aquí en nuestra casa de oración Pues también se convirtió En una compañía En tiempo de pandemia Todos los días Siempre con el rezo del Santo Rosario Por su perseverancia Y constancia Que el Señor corone La obra Que ha venido haciendo Y que la palabra de Dios Se fructifique en ella siempre En ella Y en toda su familia Nos acompañan Los que están en casa también Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz Tener un corazón Carente Lléname Lléname de paz Madre 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 Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén